Quienes también vienen siendo afectados por la inestabilidad en el municipio de Chiclayo son los comedores populares, debido a que se encuentran desabastecidos de alimentos, ya que la comuna no ha convocado a la licitación pública para la adquisición de los productos, según dio a conocer la presidenta de estos programas sociales, Isabel Rivas de Serna. La licitación, porque para hacer las bases y todo eso, conlleva un tiempo, yo pienso que ya se deberían de haber trabajado las bases, haber colgado más que todo para poder saber si se hace o no se hace licitación, tenemos conocimiento de que no hay todavía, no se ha hecho la licitación de los alimentos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, hay comedores que están desabastecidos porque el alimento debería haberse adquirido ya para poder no dejar desabastecidos los comedores. La dirigente indicó que desde el pasado mes de marzo la comuna debió haber publicado el cronograma para la licitación, pero hasta el momento esto no se ha dado, afectando a 11.050 beneficiarios de los 220 comedores que existen en la provincia de Chiclayo. La licitación debería de haberse empezado ya a trabajar desde el mes de febrero, febrero, marzo, para que abril, mayo, ya siquiera en abril, ya mediados de abril se estén haciendo las adquisiciones. El problema es que, o sea, claro, no se cuelgan todavía las convocatorias, no se cuelgan todavía las bases solicitando a los proveedores puedan vender el alimento. Entonces es preocupante porque en este grupo de alimentos también se compra el alimento para los pacientes de TBC. Ante esta situación exhortó al burgomaestre David Cornejo a preocuparse por los comedores populares y se inicia el proceso de licitación. Agregó que no se puede hacer una compra directa, pues el presupuesto es de más de un millón de nuevos soles. Desabastecidos los comedores ya en su totalidad, los 220 comedores. Día lunes queremos llegar a un acuerdo con el alcalde y de repente no pedir ni exigir, sino presentar, como se llaman, nuestras propuestas, ¿no? Claro, es demasiado, es demasiado, ¿no? Es mucho que pensar también. No, y porque tampoco se puede comprar, como se llama, por subasta inversa, ¿no? No se puede. Porque es un buen monto, es de algo de un millón y tanto de soles. Isabel Rivas espera que se coloque como gerente de desarrollo social a un funcionario capacitado. Anteriormente se desempeñó en el cargo Milton Monge, que actualmente ocupa la jefatura del Centro de Gestión Tributaria.